Un sujeto de 41 años de edad que dijo ser vigilante de la urbanización Alto La Merced, identificado como Antonio Corimaya Aldunate, trató de seducir a una menor de solo 12 años ofreciéndole un celular y 100 soles para tener una relación amorosa. Tuve conocimiento a través de una madre familia que su menor hija estaba siendo atrasada por un vigilante. Al observar el celular de la niña, se vio que tenía connotación sexual por parte de una persona mayor. Entonces a la niña, el personal de INRI de la prisión de chica, hizo una acción de inteligencia para la captura, capturándole al sujeto en su trabajo, ya que era vigilante, tenía un lugar que quedaba en la prisión de chica. La captura se dio tras la denuncia de la madre del adolescente, quien revisó las redes sociales de su menor y se percató de los mensajes de connotación sexual que le enviaba el detenido. El sujeto le estaba ofreciendo un celular y 100 soles a cambio de actos sexuales, posiblemente, ¿no? De acuerdo a como se ve en el whatsapp de la niña. ¿Y este señor tiene antecedentes? Efectivamente, el señor tiene antecedentes por hechos no sexuales, pero sí por violencia familiar. ¿Cómo lo habría captado a la niña de su señor? Lamentablemente, hay niñas que sus padres no los cuidan, no van al colegio, se escapan de los colegios, y por necesidad de ellos y de dinero, se ofrecen a personas mayores, no con cambio de actos sexuales, sino a cambio de darle una propina. Y hay personas, lamentablemente, varones que ya, a cambio de un dinero, quieren favorecer con actos sexuales a las niñas, ¿no? Y niñas que insultan. ¿Cuál es la situación ahora de este momento? Ha puesto a disposición de la fiscalía. Una recomendación quizás a los padres de familia para estar más atentos con sus hijos, ¿no? Sí, la recomendación es que deben estar atentos los padres, viendo su celular, ¿no? Con quien conversa, y hablarles, sobre todo, hablarles a los niños, a las niñas, ¿no? Explicarles que no deben ofrecerse ni pedir propinas a personas mayores, tantas mujeres como varones, ya que pueden ocurrir lo que ha ocurrido con la niña, ¿no? Por un dinero que estaba pidiendo una persona desconocida, lógico, la niña no pensaba que dicho sujeto a quien lo solicitó en un dinero de uso le iba a ofrecer actos sexuales a cambio de dinero. Comandante, ¿en qué sector brindaba servicios de vigilancia a este sujeto? En el sector de Acopía, el señor trabajaba como vigilante.